Hola, hola niños, bienvenidos, que gusto que estén un domingo más aquí en la Escuela Dominical. Espero que estén muy listos para aprender, para leer sus Biblias, para orar y para escuchar todo, todo lo que Dios quiere decirnos. Entonces, ya saben, antes de comenzar nuestra clase, primero vamos a hacer una oración, ¿ok? Ojos cerrados y vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a pedirle que nos bendiga, que esté con nosotros, con nuestra familia. Entonces, oremos. Dios y Padre nuestro, que estés en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias Dios por este día, gracias por todos los que estamos aquí detrás de la pantalla, gracias por cada pequeñito, pequeñita y cada familiar que está aquí, que está viendo esta clase, Señor. Te pido también por las maestras, por el Maestro Jairo, Señor, que los ayudes en su día a día, que seas con ellos, que les bendigas grandemente y que les guardes en el hueco de tu mano. Entonces, Señor, en este día, ayúdanos, por favor, a aprender todo lo que quieres decirnos, ayúdanos a que se quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón y poder servirte, Señor, poder aprender más de ti y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar nuestra clase. Espero que tengan su Biblia, espero que estén muy, muy, muy atentos y te recuerden que al final vamos a aprender un texto. Ok, entonces vamos a comenzar. Hagamos un pequeño repaso de la semana pasada. Recuerdan que nuestra lección de los niños alaban a Cristo trató de que los discípulos le trajeron un burrito a Cristo y después él entró triunfante en Jerusalén y lo alabaron en el camino a Jerusalén y después en el templo. Y aprendimos que debemos alabar a Dios en toda ocasión. Bueno, si no has visto esa lección, te invito a que vayas a buscarla aquí en el canal y la veas porque será de mucha bendición. Y si sí, espero te acuerdes de todo. Espero que también recuerdes el texto porque se los voy a preguntar. No, no, es verdad. Pero recuerden que aprendimos de memoria el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre qué pasó después de ese domingo. Hablaremos sobre el arresto del Señor Jesucristo. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Si tienen una Biblia en físico, mucho mejor. Y si no, la de tu celular está perfecta. El libro de Marcos en el Nuevo Testamento. Marcos 14, del 11 al 50. Y dice así, Marcos 14, del 11 al 50. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá el encuentro a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entraré, decir al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino a él con los doce. Y cuando sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, De cierto te digo, que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, Si me fuera necesario morir contigo, no me negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, Al que yo besaré, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos echaron mano, y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estos domingos, hemos podido ver algunos de los sucesos que pasaron la última semana de la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Como cuando María lo ungió con perfume, cuando lo lavaron en el templo, cuando limpió el templo, enseñó a la gente y sanó a muchos enfermos. Pero Jesús sabía que ya había planes, que había personas, sus enemigos, que estaban tramando aprenderle, que estaban tramando encarcelarlo por engaño y también matarle. Contrataron por 30 piezas de plata a Judas Iscariote para que él entregara a su maestro, a su maestro con el que comió, verbió, durmió, que lo vio hacer tantos milagros durante tanto tiempo. A él lo entregara a las autoridades. Los discípulos se hacían la pregunta, ¿dónde pasaría Jesús la Pascua? ¿Dónde iban a celebrar? No tenía casa propia. Así que le preguntaron, como vimos en el capítulo, ¿dónde quieres que celebremos? Entonces ellos fueron a la ciudad y ahí vieron a un hombre con un cántaro de agua. Le siguieron tal como Jesús les dijo. Y en la casa donde él entró, le pidieron al dueño que les mostrara dónde habían de comer. Dice la Biblia que era un gran salón ya dispuesto y ahí prepararon la cena y todo para la cena. Todo sucedió tal como Jesús lo dijo. Mientras estaban cenando, Jesús les habló de su muerte. Jesús ya les había dicho varias veces antes que él iba a morir. Pero una vez más les dijo, tomó la copa, dio gracias por el vino y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. También partió el pan que representaba su cuerpo. Hoy en día todavía seguimos su ejemplo cuando recordamos su muerte al celebrar la cena del Señor. Jesús les dijo cosas muy tristes. Les anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Les anunció que otro de ellos lo iba a negar y que al final del día todos iban a huir y le iban a dejar solo. Los discípulos no se dieron cuenta de que eso iba a suceder. Pensaron que él iba a estar siempre con ellos. Pensaron que no, que no iba a ser así, que cómo era posible que lo negaran. Pero todo esto, como vimos en el capítulo, sucedió. Todos le preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Judas sabía que Jesús se refería a él y salió del aposento para ir a entregarlo. Al terminar la cena y después de haber cantado un himno, salieron con dirección al Monte de los Olivos. Jesús estaba muy triste y les anunció otra cosa a sus discípulos, que llegaría el momento de su arresto. Ya casi, ya casi se lo iban a llevar, pero que los discípulos lo iban a abandonar. Y todos dijeron otra vez con insistencia, no, no te negaremos nunca, tendremos que morir contigo. Entraron, pues, al huerto de Getsemaní y Jesús les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús estaba triste en su humanidad, porque recordemos que Jesús era humano como nosotros, se encontraba muy angustiado, estaba muy, muy triste por lo que estaba a punto de suceder, por lo que sabía que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a separarse de su Padre Dios y eso era lo que más, más, más le dolía. Algo muy importante que debemos ver aquí es que Jesús fue obediente, sabía todo lo que venía y le dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera por mí, pues yo apartaría este momento, pero no, porque se hace lo que tú quieres. Jesús estaba obedeciendo a su Padre, aún en medio de todo el dolor que venía, del sufrimiento, de todo lo difícil. Jesús sabía que la voluntad de Dios es perfecta, así él tuviera que sufrir y la iba a aceptar. Le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí para orar. Jesús se fue solo más adelante, se postró en la tierra y comenzó a orar para que no se hiciera la voluntad de él, sino la de su Padre. Mientras oraba, tanta era su agonía que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Jesús no solamente pedía al Padre que hiciera su voluntad, sino que hizo muchas peticiones por sus discípulos y por los que habían de creer en el futuro. Eso nos incluye a nosotros. Después de eso, de tanto sufrimiento, de la agonía, de esa oración que hizo Jesús, se levantó y fue donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Estaban muy cansados, dice la Biblia, que sus ojos se sentían muy pesados. Jesús los despertó y les dijo, ¿por qué duermen? No han podido velar ni siquiera una hora. Hay que velar y orar para no entrar en tentación. Pero dos veces más los tuvo que volver a despertar. Entonces les dijo, basta, la hora ha llegado, seré entregado en manos de pecadores, levántense porque ya casi llega el que me va a entregar. Y así fue. Se acercó una gran multitud de personas con voces muy bruscas, entraron en el huerto soldados romanos y entró con ellos Judas. Judas fue, se acercó a Jesús y le dio un beso para que ellos supieran quién era al que tenían que arrestar. ¿Cómo era posible? El traidor era Judas. Judas, el que también fue discípulo que comió con ellos, que durmió con ellos, que vio todos los milagros de Jesús, le entregó. Enseguida, los soldados bruscamente tomaron a Jesús y se lo llevaron para que fuera juzgado. Tal y como Jesús había dicho que pasaría, los once discípulos que prometieron serle fiel, lo abandonaron y huyeron. El aprendizaje de esta historia es que así como domingo tras domingo vemos la lección de la vida de Jesús y como Jesús, que era humano como nosotros, obedeció a su Padre Dios, así esta vez también. Es muy, muy fácil obedecer a Dios a veces cuando todo va bien, pero ¿qué tal en esta ocasión? Como Jesús, que estaba sufriendo, que estaba Dios pidiéndole algo muy difícil y aún así Jesús en toda su obediencia dijo, sí, que se haga tu voluntad y no la mía. Y en estas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es de verdad, de verdad, de verdad, demasiado difícil decir Dios que se haga su voluntad, aunque sabes que tal vez eso no te va a favorecer, aunque eso no es lo que tú quieres, aunque no es lo que le pediste tal vez, aunque es algo que sabes que te va a doler mucho, pero ese es el aprendizaje de este momento. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que Él nos indique cuál es nuestra voluntad, aunque sus planes nos rompan el corazón, aunque sus planes no sean lo que nosotros hemos deseado toda la vida, tal vez. siempre, siempre se decimos o se dice que Dios está viendo la foto grande y nosotros estamos viendo la foto chiquita y tal vez no lo entendemos, tal vez decimos Dios, esto para mí no tiene sentido, pero para Él sí, porque Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra oración, tal como Jesús, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué Cristo estuvo dispuesto a sufrir tanto? ¿Por qué permitió que se lo llevaran preso, que lo traicionaran, que lo crucificaran? ¿Por qué permitió todo ese dolor? Porque nos amaba, sí, y porque quería hacer la voluntad de su Padre, cumplir su plan perfecto, porque el plan de Dios siempre, siempre, siempre va a ser perfecto. Cristo derramó su sangre en el Calvario para pagar por nuestros pecados, por los tuyos y los míos y los de toda la humanidad. ¿Y fue difícil? Claro que sí, fue muy, muy, muy difícil. Ni siquiera podemos llegar a imaginarnos qué tan difícil fue. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por amor, por amor a nosotros. Sabemos que Jesús no se quedó ahí en la tumba, sino que volvió a vivir. Eso lo veremos más adelante. Pero mientras tanto, en la lección de hoy, quedémonos con esa historia, con ese aprendizaje, y ese es el versículo que vamos a aprender de memoria, que está en Lucas 22, 42. Y dice así, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. El versículo completo dice así, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si te es posible, te invito a aprender el versículo completo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Y si dices, no, está muy difícil, no me lo aprendo, entonces, solo la última parte. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Igual, Lucas 22, 42. Pero no solo es memorizar, es ponerlo en práctica día con día, y día con día que esta sea nuestra oración. Decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo pedirte? Que no se haga lo que yo quiero. Así sea el sueño de mi vida, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. ¿Qué tal la lección? Espero, espero que hayan puesto mucha atención, y también que repitan su texto todos los días, que lo aprendan, pero no solo que lo aprendan, sino que lo lleven a la práctica. Que recuerden qué es lo que vimos el día de hoy, y qué es lo que Dios nos está diciendo cada día de la semana. Nos vemos muy pronto, espero que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana, si es que ya salen de vacaciones. Cuídense mucho, adiós.